Prepárese mi gente para gozar, la sonora carruseles le va a tocar Prepárese mi gente para gozar, la sonora carruseles le va a tocar Prepárese mi gente para gozar, la sonora carruseles le va a tocar Prepárese mi gente para gozar, la sonora carruseles le va a tocar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!